A un jinete de rodeo la vida se le puede terminar en 8 segundos, las caídas provocadas por los movimientos del toro, una bestia de 400 a 600 kiligramos, pueden ser mortales, porque Aníbal Cruz Mendoza lo tenía prohibido, pero en cualquier oportunidad se montaba en el animal enfurecido al ritmo de la música de banda. En casi todas las fiestas de los pueblos cercanos a Xalpatlava, en Buenavista, en el Pericón, en el Sauce y en los Ausitos, iba a desafiar la muerte, con su cuerpo escuálido intentaba una y otra vez domar a la bestia, siempre a escondidas. Jorge Aníbal nació y creció en Xalpatlava, en el municipio de Tecuanapa, en la costa chica de Guerrero. Como casi todos los niños y los jóvenes de ese pueblo, jugó mucho fútbol y por las tardes se bañó, nadó y echó clavados en las pozas del río que atraviesan su pueblo.